Cada vez la gente está más decepcionada del gobierno federal, le están fallando al país, le están fallando a la sociedad en general. Creo que el Durango nunca ha sido una bastión morenista, lo tenemos bien claro. Y lo que sí creo es que Morena poco a poco va a perder, a ver cómo le va en el 24, sin AMLO en la boleta. Creo que ahí va otra, es otra cara de la moneda que no están viendo y creo que también el país cada vez poco a poco, a los ciudadanos no se le puede engañar, a los ciudadanos cada vez somos más listos, hay más información. Entonces también por eso los partidos políticos de siempre están un poquito asustados con esa situación. Ya el ciudadano estamos bien despiertos y si no lo buscamos, hace 50 años esto no existía, la información, el poder documentarte, el poder entender, el poder cuestionarte las cosas, que si los gobiernos están haciendo bien o están haciendo mal. ¿Cómo es tu pronóstico en el Estado de México? Digo, ¿ustedes van solos? Ya negociaron. ¿Ustedes van solos? Ah, no, de hecho no van a competir. No, 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 ellos se negociaron. ¿Por qué? Porque ellos ya lo tenían claro, el referente que se habló, la coordinadora nacional que estuve presente, ellos, hay una negociación entre el PRI y Morena, entonces, perdón, bueno, entre el nacional. ¿No le hacen, digo, el representante del PRI? Es decir, sabemos qué es esto, ¿no? Entonces hay una negociación y entonces va a venir una negociación en Coahuila. ¿Tú crees que ya está arreglado el asunto? Ya, ya está. ¿Y quién va a ganar? Pues en Coahuila, ¿quién gana? En Coahuila gana el PRI y en ella gana Morena, gana Delfina y acá gana el PRI. Pues sí, yo creo que los dos los vamos a ganar. Acabas de ir a un evento nacional. Más contundentemente Coahuila que el Estado de México. ¿Por qué van separados? Cuéntame. Porque allá sí va el PT y acá no. Morena es, yo te lo digo porque soy y me considero un político muy territorial. Morena es como un, ¿cómo te diré? Es como una botella de caguama. Trae mucha espuma arriba y poco contenido abajo. Muy lúdico ese. Definitivamente. Me quedó muy claro. Sí, 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 sí. De veras, o sea. A ver, y no porque sean buenos. El presidente es muy buen político. Le falta mucho para gobernar. Y no porque sean buenos o malos en esa parte. Simplemente no tienen el tiempo. Morena no ha formado un solo cuadro de Morena. Todo es reciclaje y recicla lo más malo. Por eso no son buenos. Y les va a costar a lo mejor 40 o 50 años poderse sostener y formar como verdaderamente un partido político. Como lo que es un partido político. Entonces todos reciclan. Recicla lo más malo del PRI, recicla lo más malo del PAN. Recicla lo más malo de lo que se puede. Bueno, el PRI manda para todos lados. Acá manda un dirigente estatal. En todos lados. Pero lo más malo se va para Morena. ¿Sí? ¿Eso quieres decir? Sí, lo más malo. Entonces, por eso te digo. Pero también la gente está. Fíjate, lo que también es una lectura muy importante. Por algo, la gente se va del PRI. Es por algo. O sea, no te vas huyendo de algo. Para bien o para mal. Te vas por algo. Pero ya te vas marcado, ¿no? Como exprista. Sí. Bueno, creo que también, yo no fui prista, pero sí creo que, pues antes no había muchos partidos políticos. Entonces, como que la gente los agarraron, chavos, y decían, tú que no sabes, vente, vente al PRI. Y ahí los vales iban follando. Ya cuando entraban un poquito en cordura, ya decían, ya, ya, vamos por el lado bueno. Pero sí, también hay mucha jugada por algo. Bien, entonces, tu pronóstico ya para ir cerrando este tema. Vamos a ganar las dos elecciones. Esas son las dos elecciones. Y acá, dice Mariana. Está negociado. Está negociado. Está negociado. Una y una. Una y una, pero es morena. Porque Maciel no le quiso entrar. Vamos a ganar las dos elecciones. Fíjate, Jesús quiere decir que...